¿Qué es la chica del clima? Muchos consideran que existe una rivalidad entre Janet García e Isa Vegas por demostrar quién tiene las mejores curvas. Janet García se hizo famosa como la chica del clima por su escultural figura y sus delineadas curvas que sacaron suspiros a sus miles de fans. Janet García apareció al lado de Isa Vegas en una transmisión del programa Hoy y sus seguidores se preguntaron quién era la joven que la acompañaba y parecía tener un mejor físico. Que el de la chica, el clima. Desde entonces, Isa Vegas comenzó a llenarse de fans en sus redes sociales, en donde presume constantemente su figura en atuendos, que dejan poco a la imaginación. Además, los medios de espectáculos consideraron que Janet García fue desbancada por Isa por el tamaño de sus atributos. Hace unas horas, Isa Vegas compartió una fotografía y un video al lado de la Torre Eiffel, que hizo recordar una publicación similar de Janet García. En 2017, la chica del clima encendió las redes al difundir una foto en sus redes sociales en la que se le ve de espaldas, mirando hacia el monumento icónico de Francia. La imagen fue captada de día y Janet García estaba en un balcón de un edificio próximo a la Torre Eiffel. Lo que más llamó la atención de sus fans fue la poca ropa que usó, ya que la joven solo apareció con un body que dejó sus piernas completamente descubiertas. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y le dedicaron varios piropos en los comentarios. Isa Vegas no se pudo resistir a aprovechar la Torre Eiffel para regalar una foto enseñando sus curvas a sus fans. Vegas compartió una imagen en la que presumió su visita a París. La fotografía fue captada de noche, por lo que la Torre Eiffel estaba completamente iluminada en el fondo. Isa Vegas usó una pose similar a la de Janet García, para presumir sus piernas, aunque ella lo hizo con un ajustado atuendo verde y un suéter amarillo. Posteriormente, Isa Vegas agregó un video que enfoca sus piernas para después mostrar que la joven estaba mirando hacia la Torre Eiffel. ¡Suscríbete al canal!